... Muy buenas tardes, señoras, señores. Aunque hablaremos sobre la tercera edición del díctico bizantino de la Catedral de Cuenca, cuyo autor es el ya conocido por todos ustedes, don Anastasio Martínez Sáez, no voy a hablar de don Anastasio, a quien profeso una profundísima admiración. Sin duda, don Anastasio es la persona que más sabe en el mundo sobre este díctico bizantino de la Catedral de Cuenca. Pero permítanme que les presente a su presentador, don Fernando Recuenco Abarca. Don Fernando nace en Zarzuela hace unos poquitos años, ingresó en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, que todos recordarán de Cuenca, consiguiendo el título de maestro de primera enseñanza. Después de pasar oposiciones, se dedicó exclusivamente a la enseñanza, durante 40 años en diversos colegios públicos, el de Palma de Ebro, en Tarragona, el de Puebla Larga, en Valencia, para terminar su actividad docente en el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de Hannigan. Después, ha realizado el curso de especialización en el área de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza durante dos años. También un curso de Psicología y Pedagogía en la Facultad de Psicología y Pedagogía de la Universidad de Valencia. Un curso de dos años de duración de formación pedagógica del profesorado. Diversos cursos de formación sobre organización y orientación escolar. Ha ejercido durante más de 15 años el cargo de Jefe de Estudios, su actividad docente como maestro en el área de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza en etapa secundaria durante prácticamente toda su vida laboral, como coordinador y asesor de numerosos proyectos educativos y de formación pedagógica para el profesorado en el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de Hannigan. Pero después de jubilarse se ha dedicado de lleno a su vocación la que le ha acompañado a lo largo de toda su vida. Su vocación por la literatura. Un prolífico lector y escritor. Esto le ha llevado a escribir una quincena de aproximadamente una quincena poemarios, tres novelas y numerosos artículos de carácter social y docente. Su primera publicación la realiza en el año 2010 con el poemario En los girasoles inclinados dedicado por la Diputación de Valencia. En el año 2019 publicó su primera novela bajo la esfera de la indigencia con una edición propia. Su afición por la escritura a la literatura es constante. De manera que toda su producción literaria y poética espera todavía algún día ver la luz para un público receptor amante de la lectura. también el de decirles es un gran pintor un aficionado a la pintura al óleo tiene ya varios cuadros expuestos en la iglesia parroquial de Zarzuela una enorme colección de paisajes y algún retrato. Estos días me contaba don Anastasio que don Fernando recuerdo que hoy lo va a presentar es muy buen amigo suyo escribe muy bien como escritor escribe una prosa elegante elegante muy elegante como los mejores prosistas domina el español en toda su plenitud en sus novelas la lectura te atrae desde la primera página hasta su desenlace final la trama de sus novelas nos hace vivir su narración como si fuésemos protagonistas de ella la poesía al ser más espiritual nos da quietud en el alma don Fernando domina los pinceles y los retratos aunque es una técnica muy dificultosa y sobre todo pinta los sentimientos del alma esto en palabras de don Anastasio don Anastasio le está muy agradecido amigo de toda la vida en Zarzuela don Anastasio fue parro en Zarzuela hasta hace no mucho tiempo como organizador don Fernando no tiene precio porque organiza en Zarzuela las bodas las bodas de oros sacerdotales y la despedida de la parroquia de don Anastasio para él nadie puede olvidar esos acontecimientos amén de otros muchos don Fernando hombre de una extensa cultura don Anastasio siente orgullo de ser su amigo y el pueblo de Zarzuela obviamente está don Fernando muy agradecido por todo lo que ha hecho por este pueblo preparó también con dedicación con esmero una calle al practicante Julián y llana don Anastasio siempre ha dicho en Zarzuela que don Fernando merecería ser hijo predilecto Fernando no sé si obtendrás el título de hijo predilecto de Zarzuela pero para esta catedral y por la presentación y por la amistad con don Anastasio sí que eres hijo predilecto de esta catedral que escuchamos con mucha atención bien buenas tardes don Miguel muchas gracias por sus palabras tampoco es tan importante todo lo que traemos cuando en realidad venimos a la presentación de un libro que es verdaderamente algo maravilloso y ya se presentó este libro en allá en el 23 de abril del 2019 en el Salón de Actos de la Diputación ante el excelentísimo ante el excelentísimo y reverendísimo señor obispo don José María Llanguas y el otro por entonces presidente de la Diputación el ilustrísimo señor don Benjamín Prieto cuando don Anastasio en aquella ocasión me concedió el honor de presentar esta magnífica obra del típico bizantino de la catedral de Cuenca y de nuevo nos encontramos en este otro escenario para darle un nuevo impulso para destapar volvidos sacándonos de la memoria aquellas palabras del poeta a esto aspira este retorno que atardece a vivir lo distinto sostener lo visible de su voz en su voz y enmarcar en la lluvia lo que siempre tuvo como patria porque es grande la satisfacción experimentada al darle vida a un libro porque se magnifica el trabajo inmenso del autor su sabiduría y su acción de servicio en cuanto que presta a la comunidad intelectual un saber inédito y sobre todo creativo y aquí nace en parte nuestra admiración hacia este hombre de ideas nobles de apostolado incansable de artista y maestro porque no duda en poner en nuestras manos todo su conocimiento todo su arte y su técnica para que sepamos mirar con decoro y distinción una obra tan desconocida pero al mismo tiempo tan envidiable como el arte de crear iconos y el porqué de la adoración en nuestro mundo cristiano y me sumo a la presentación de hoy porque cada vez que mi vida avanza en edad crece mi gran afecto hacia su persona un respeto profundo para un hombre conciliador para un sabio que intenta rectificar añadir y perfeccionar la obra porque el artista más grande no es el que inventa dibuja y colorea mejor sino que además en el momento apropiado sabe levantar la mano de la obra y darle ese esplendor de luz tabórica para que establezca el perfecto diálogo con la mirada limpia y recíproca según referencia con palabras de Santa Teresa mire que le miren como un acto de oración porque la oración es un encuentro de miradas pero como decía antes mi corazón se expande hacia este sacerdote como el mejor punto de referencia porque su vida es como un paro para navegantes iluminando y corrigiendo el rumbo de trayectorias para conseguir la meta que engrandece a cualquier hombre de fe un hombre verdadero de oración y conquistador hombre de copiosas virtudes en las que reconocemos y aceptamos su condición humana mediante la cual esconde toda la fragilidad y grandeza toda estrechez y dignidad como un misterio insondable a cuya verdad nos trasciende es la elegancia que nace del interior de su persona y se manifiesta al exterior cada vez que avanza en sabiduría y en edad pues como diría el filósofo Schopenhauer Crescienterita Crescienterita Crescis Sanitas cuanto más avanza la vida más crece la salud aunque debo reconocer que también crece la enfermedad Edmolius por tanto con la misma intención con el mismo agrado les emplazo a que disfruten de sus virtudes y como no de sus excelentes enseñanzas y como siempre deseo de su confianza esta complacencia que da vida cuando la amistad es cristalina y radiante sobre los pasos de la tierra que pisamos y porque soy consciente de esta trascendencia salvo a su encuentro ante cualquier llamada mientras él responde con las mismas palabras del poeta aquí estoy transparente a este tiempo que quiere hacer de la memoria el lugar que apadrina los días oscuros y he querido resaltar su personalidad a través de sus virtudes porque el libro que nos presenta es la pura excelencia en cuanto nos transmite el rigor científico a la sazón espoleados por la energía simbólica de las imágenes por el vincioso recorrido histórico y por la exigencia por encontrar el dato particular que a todo un destinador caracteriza consciente de que ahí descarga toda la veracidad de la investigación con esta intención deseo indicarles que los textos han de ser leídos con pausa y al interiorizar el mensaje se ha de aunar la veracidad de cuanto acontece con los aspectos cualitativos del libro pero también al contemplar directamente el aderezo maravilloso expuesto en el museo diocesano de nuestra catedral he de reconocer por tanto que mi palabra se hace corta o quizá la falta de expresividad sea lo suficientemente pobre como para formular una simple o cita alusiva al valor cuantitativo que por su antigüedad pudiera alcanzar esta joya reliquia por ello es importante la lectura del libro para comprender por un lado todo el simbolismo de la técnica de su orpebrería cuando referencia que en cada golpe de martillo sobre el cincel era una oración en cadena que se elevaba al cielo con una melodía monocorde pero que dejaba sobre la plata y el oro los pentagramas de una esplendorosa decoración por otro lado hemos de poner especial atención en el valor pictórico de la obra cuando nos describe el proceso que el pintor desarrolla de la siguiente manera parte de la base oscura de la tabla y sobreponiendo capas de pintura degradando el color mediante el cual va iluminando los vestidos y rostros para que se cumpla en su hermenéutica las palabras de la escritura de las tinieblas salió la luz y por último su valor como realitario y en este contexto su protector el señor Juan Domingo de Castañola Espínola en la cláusula 43 de su testamento ofrece una valoración infinita pero no desde el aspecto o febre o pictórico sino como relicario muy diverso tan cotizados en la baja y alta edad media es natural por tanto que insistimos insistamos en su lenguaje para idear aquellas características que el autor busca para dar mayor veracidad y un alto rango a esta joya conquense sobre el cómo y el dónde pudo nacer la ejecución del típico así como la técnica pictórica que utilizaron incluso desarticulando determinadas hipótesis como la que aduce Don Anastasio respecto de la que mantiene el señor Don el doctor Sebastián Cidad de Estopañal sobre el taller donde pudo pintarse el típico por otro lado destaca el sorprendente recorrido del típico las oscuras circunstancias por las que debió pasar para que la casualidad acompañara a la suerte desde el momento de la donación de los déspotas María Angelina y Tomás Prell gobernadores de la región de Tesalia en el territorio del Epiro y su capital Joanina en 1386 pasando por Grecia Italia y España hasta su llegada a la ciudad de Cuenca en 1758 para que hoy podamos contemplarlo en nuestro museo tales hechos históricos van adquiriendo una mayor madurez en cada una de sus nuevas ediciones a verter nuevos aportes completando si cabe decir una edición esta más completa y justa porque toda su energía la fundamenta en el amor que derrocha en el proyecto pero también es necesario resaltar que nuestro querido autor se llena de ilusión al sentirse complacido en el sentido de ofrecer a los lectores la capacidad de establecer analogías y diferencias entre ambos iconos el de Meteora y el relitario de Cuenca además de adquirir mayor comprensión del contenido artístico y el valor real en cuanto a calidad única de nuestro museo un libro que quiere compartir con sus lectores como un acto de prudencia de sobriedad pero sobre todo de modestia y afabilidad esa armonía silenciosa que nace de su sencillez y de esa humildad envuelta en grata elegancia es su sentimiento el que se hace respetuoso y sociable pues como diría su santidad Benedicto XVI en su tercera carta encíclica Caritas Inveritatis no puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que justicia le corresponde y bajo este principio de justicia extendido hacia una caridad noble y oportuna le permite seguir investigando para incorporar nuevas aportaciones entre ellas y quizá la más importante sea la adquisición del nuevo retrato del déspota Tomás pues según las fuentes documentales y en su referencia a la cronaca del meteore de Antonio Rigo y confirmada por otros autores María Angelina y su segundo esposo Esaú Regalaron al monasterio Sergio de Chilandari en el monte Atos un icono del apóstol Santo Tomás con el retrato del déspota vestido de gala la adquisición de esta fotografía según palabras textuales de don Anastasio han sido un complemento extraordinario y único entre otros para completar la documentación sobre el títico bizantino de esta edición que hoy nos presenta por tanto por un lado son acciones perfeccionistas del hombre que concibe su proyecto como obra inacabada y por ende siempre mejorable de ahí que volvamos a esta tercera dimensión del lenguaje la pragmática para establecer mayores canales de relación con los lectores enriqueciendo los textos con más símbolos y datos históricos dando si cabe mayor veracidad y fuerza a la propia esencia del libro una mayor propiedad entendiendo como desde el hecho histórico llega minuciosamente al dato relacionado que él desea mostrarnos en la obra por otro hemos de destacar la perseverancia en la investigación no sólo significando continuidad sino firmeza es decir ocuparse de modo incansable siendo fiel a los procedimientos de su proyecto pero para que la perseverancia tenga consistencia ha de estar en primer lugar poseída de fe pero no como simple medida de las cosas sino como aquella que necesita de un gran conocimiento y un poder espiritual envidiable para poder perseverar en ella con esta idea deseo manifestar y me consta las dudas las inconsistencias los desplazamientos las faltas de confianza la negación en la adquisición de datos y un sinfín de manifestaciones sufridas que por supuestas presiones hubieran dado al traste con la investigación pero es aquí que en el hombre de fe algo funciona y es la providencia de Dios que sale al encuentro robusteciéndole su proyecto en segundo lugar permítanme me atreva a recitarle el salmo que seguramente tantas veces habrá rezado en sus oraciones pues bendiciré en todo tiempo a Yahvé sin cesar en mi boca su alabanza en Yahvé será gloria mi ser que lo oigan los humildes y se alejó y en tercer lugar expresarle un sinfín de gracias por proporcionarnos a nosotros los lectores la oportunidad de compartir el significado de esta inigualable obra quisiera finalizar mi intervención invitándoles en primer lugar a la compra del libro y en segundo lugar a una lectura tranquila y reflexiva además de contemplativa por sus bellas imágenes una obra que nos impulsa a reconocer en la persona de su autor don Anastasio Martínez su gran coraje para la investigación histórica su capacidad en el plano artístico y sobre todo destacar la gran belleza humana que nos ofrece a través de sus actividades cotidianas un caminante que sabe hacer camino en su andar nuestra enhorabuena por su excelente libro nuestra gratitud y reconocimiento y desde luego nuestro gran afecto muchas gracias don Anastasio y muchas gracias a todos ustedes por la atención recibida y que Dios nos bendiga muchísimas gracias don Fernando como verán cuando les decía que don Fernando tenía una prosa elegante elegantísima y muy cuidada creo que tenía razón nos ha hecho una fantástica presentación escuchamos a don Anastasio en esta catedral he de decir que lo queremos y lo admiramos muchísimo saben quiero que sepan de nuevo que toda su colección de iconos la ha legado tras su muerte que no queremos que ocurra hasta dentro de doscientos o trescientos años toda su colección de iconos la ha legado a la catedral de Cuenca un gesto que le honra no solo los iconos de los que él es autor sino la enorme colección de iconos ha gastado gran parte de su patrimonio en ello que ha adquirido a través de sus numerosísimos viajes algunos de un valor absolutamente incalculable en esta catedral no podemos tener más que palabras de agradecimiento de aprecio a todo lo que don Anastasio ha hecho no solo por esta catedral sino por la diócesis de Cuenca en cuyo catálogo monumental también trabajó incansablemente escuchamos a don Anastasio con mucho gusto no sé si se han dado cuenta que me quieren mucho pero también pienso algunas veces que están hablando de esto de Anastasio que sé de tantas virtudes creo que nos lleno de ilusión sí ciertamente que he estado y estoy enamorado del Dítico Vidal Pino pues como muchacho de 16 años se enamora de su poña y he vivido noche y día porque he trabajado mucho también por la noche precisamente para esto y ahora voy a decir voy a decir parte de la primera presentación que he seguido las novedades que extrae esta edición y luego nos vamos a centrar en los detalles de las imágenes que no nos fijamos porque es el conjunto de sus cosas maravillosas la técnica las perlas que tiene los esmarces en las revistas importantísima decía yo en junio que era para mí claro una vida inmensa la edición del Dítico lindantil que estaba yo también que hice un resumen de cada quien presidió la inauguración del primer libro de los presidentes de la diputación y ahora ya ellos ya no están pero hay alguien que sí está presente en las tres ediciones Marta Sinalra a ver si me ha echado la violada porque ha sido una mujer aquí en el pueblo y le tengo un afecto profundo y admiración por su profesionalidad por el interés que ha tenido para la mejor obra que hay no solamente en el Museo Diocesano sino en toda la diócesis que es el Dítico lindantil que empezó a conocerse sobre los años 30 y que a base de conferencias y de los libros pues esta ha salido directo de nosotros nos pidieron el Dítico bizantino que no sé si era usted por el recapitulo de hacer una exposición en el Museo del Engravo en Serbia y don Miguel Ángel pues un correo electrónico le contestó que claro una pieza de estas por el correo electrónico es lo correcto no se oye y me decía un día vamos a probar a ver él tenía una inteligencia que era más voy a pedirle el retrato de Tomás Ruy Bogite a los dos días estaba aquí la fotografía pero era del otro retrato que tengo yo que otro icono del monasterio de de Grecia del grande Teoro y le volvió a escribir a otros dos o tres días lo que yo tardé cuatro años llamando a una embajada a otra embajada pidiendo documentación eso lo solucionó en un momento o sea que el libro es mío pero mi anhelo que era el final de tener el retrato único retrato que queda ya de Tomás Ruy Bogite es lo que surgió en un momento un momento y fue vino unos días antes de maquetar el libro para mí fue la satisfacción de un anhelo que vas día tras día a escribir aquí que no lo conocen que es un autor que no existe ese retrato y estaba firmemente convencido de que el retrato existía en Chilandari y como era un monasterio serio pues acudí a la embajada seria y arquetipio no luego por fin en la existencia dice voy a hacer todo posible y además tenemos también la ventaja de que la nueva embajadora es muy amante de la cultura pero al final no no lo mandó el día con un plan civil desde el museo de Beltrada y por eso para mí fue la gran satisfacción esa el libro se además quiere también una categoría que reconocerlo que le da el libro a mí es que lleva el prólogo de tres obispos que no es tan fácil y que además es la tercera edición que ha creado Marta una sección de publicaciones con el libro más aceptado más que no tú sabes bien la palabra lo que por qué no y eso pues eso no es un orgullo para mí solo en parte de tres pero para todos los que han colaborado para la catedral y para las dioses de Cuenca porque repito es la mejor piedra que hay en en el Museo de Cesar y eso es lo que voy a hacer yo ahora cuando empecemos viendo las imágenes pero señalando esos detalles que pasamos desapercibidos totalmente ¿qué novedades tiene este libro? porque yo recuerdo que la primera edición que hice pues la verdad era pobrecita pero algo se empieza de niño y se termina de viejo quiero decir que y aquello fue un gozo un gozo pero faltaba documentación yo tenía algo de documentación que había ido en fin a Grecia pero las fotografías muy mal hechas muy mal hechas faltaba texto y claro y claro por ahí empezamos y le dije a Marta ya nos acordará y Marta mira yo me gustaría tengo más datos de la segunda edición y me dijo cambie el título se cambió el título ponga algo nuevo que la edición se va a editar comiendo con mi hermandad y así ha sido entonces para mí es una gran satisfacción pero esa satisfacción se reparte por los que intervenieron aquí que venieron aquí y al decirme que pusieran algo nuevo he puesto y primero descripción de la clase de bordado no descrito en los anteriores ediciones es una preciosidad es una preciosidad es un bordado renacentista se ha creído siempre que era del siglo XVI y no es principio del XVII porque quien lo mandó a hacer vivió en esa época pero es una verdadera preciosidad en esto es una cosa que hay nueva a quien o a quienes o quienes mandaron bordar las tapas a finales del siglo XVI o principio del XVII en la Universidad de Génova no me supieron identificar el escudo bordado en las tapas pero investigando resultó que los datos estaban en el artículo de la clase aquí estaban los datos los primeros Juliano Espínova Jerónimo Espínola que se casó con el que había comprado el mítico en una subasta Eliano Espínola una hija se casa con un descendiente de Juliano ya empieza a tener los datos ciertos porque hay una desfase de dos generaciones que no se es de extrañar porque no era una cosa oficial lo tenían particularmente pero ya cuando se enlaza la familia de Cuenca de Boncalvillo con la de la de especie de Italia entonces ya el dítico ya forma parte de algo tan importante que el talo de ellos iba todo el mundo y él fue el que mandó él ya llamaría mandó bordar las tapas del dítico se ha criado la biografía de los santos porque era muy corta en lo que escribió don Sebastián Tirat que fue el primero que escribió el dítico y además con la oportunidad pasa que él no conoció la tabla del dítico del gran meteoro en Grecia y conocí este solo que por eso hay una comparación entre la tabla que existe en el monasterio de la transfiguración que se conserva del dítico la primitiva y este y a partir de ahí pues ya se amplió también la biografía de los santos porque hay curiosidad localización de los restos del colegio de niños expósitos de Moncalvillo y fecha de su traslado a Cuenca este Juan Domingo Castañola formó un colegio y recogió a todos los niños de la zona de Moncalvillo y todo eso y a ellos le pertenecían todo esto entonces no es que la fotografía que viene aquí al final que hay un complemento de fotografía sea la casa primitiva pero si es donde estuvo el colegio de niños expósitos y la parte baja de esa casa edificado ya más modernas pues era la primitiva de donde estuvieron esos bueno oscilaba pero entre 60 y 70 niños y niñas estuvieron ahí albergados localización en Cuenca esto es importante también donde estuvo el colegio de niños expósitos según la documentación del archivo capitular en la actual plaza de el mismo ahí y para colaborar todo esto bueno he investigado en toda la documentación cuando el traslado de los niños aquí en el año 1745 y existe aún es el grupo de casas una casa que tiene el artesanal del siglo XVIII porque esa era la casa de la limosna y tienen discusiones en el cabito pues aquí se podía instalar pues aquí no pues en el otro sitio no es que aquí está esto pues eso está descubierto donde yo puedo ver pues arriba está viene en fotografía en complemento al final viene el artesanal de eso otra cosa que es también muy importante personalidad religiosa y caritativa de cuando mío castañola que está sacado y está sacado de su propio testamento es desde luego un modelo de hombre cristiano de hombre cristiano y de generoso el corazón porque al morir para el padre de unión que se llora sin descendencia pues lo ceden las revistas a la catedral y lo demás a los niños expositos que hay allí el artesanado y luego el nuevo retrato de Tomás que creo que es la aportación más importante que acudimos a los niños y esto es lo que dije allí dije también que el paño según el refrán castellano el arca se vende y también dije que eso no es cierto el paño hay que mostrarlo ¿quién ha mostrado esto? lo disfruta de un provincia que nos ha publicado las tres ediciones ha abierto el arca y hemos visto y fruto de ello es el libro este abierto precisamente ese paño tan extraordinario que es esta joya del arte religioso que tenemos en WECA tenemos en WECA las peripetias de los demás lo dejamos porque no quiero tampoco ser muy pesado si vamos a mirar ahora en lo que realmente me voy a fijar esta tarde afirmo sin temor a equivocarme que la mejor pieza lo he dicho al principio y no me canso decir lo que tenemos en el museo es el único y único en el mundo de los psicólogos no conozco otro psicólogo en la iglesia he visto muchas sus cruces y no hay ninguno porque de pedrería sí de plata pero lo que aquí se junta en este icono nuestro desde luego no lo he visto nunca está recubierto de plata dorada finalmente cincelada porque vamos a ver si miren el marco del icono está calado o sea no es decir que está cincelado sino que está calado todo esto es plata calada la foto que se instalaba se instalaba también esta tiene 934 perlas que orlan la figura enmarca la figura y enmarca las coronas faltan cinco porque los avatares de la vida por eso algunos se tenía que caer a las perlas se les da de vida de unos 100 años ahí se puede apistar también se han pasado más de unos 100 años y tienen un ambiente casi primitivo las perlas bueno se utilizaron ya desde hace 6.000 años en el año en el siglo en el año 2500 antes de Cristo en China había un gran comercio y las hay de color rosa argentina de crema verde azul y negras que son de las mejores que depende mucho del monusco y del agua donde se habitan a la mitad de ellas piedras preciosas tiene nueve rubíes siete esmeraldas con 39 esmeraldas nueve zafiros y nueve aguamarías y según la escala de morse rubíes tiene nueve de categoría de dureza dureza siete ocho la miranda los zafiros nueve de los aguamarinas siete o siete y medio pues más duro sabemos que es el diamante entonces está adornado con esta cantidad de de perlas que son las 934 y dos las las piedras preciosas y además el pintelado de la plata es una verdadera maravilla y es maravilla porque yo he visto en macedonia hay una enunciación que tiene muy parecido el dibujo de esto en la primera edición en la segunda edición y hacer la comparación de de cincelado uno y cincelado de y otro hay que hacer notar una cosa pero que todo el mundo lo sabe lo repito en las gemas y aceptados por Europa y América el pilate en peso equivale a 0 0 2 gramos cuando dicen he comprado un brillante de 4 kilamos lo que sea pues tiene que pesar 0 2 gramos 2 gramos y tenemos hecho está aceptado por Europa y por América y no tenemos que confundir el pilate del oro porque el pilate del oro no equivale al peso sino que equivale a la pureza del oro yo manejo ahora lamina claro para un psicólogo manejo de 23 lo más puro que se puede 23 3 cuartos de kilates la ruleta normalmente está usando de 22 kilates y es distinto el kilate de uno y del otro esmaltes tiene unos esmaltes que es una preciosidad donde viene meter Zeus es la virgen meter Zeus madre de dios el niño tiene también el esmalte blanco y de X de Jesús Cristo y o Soter lo que los jesuitas pusieron como de Jesús hombre salvador va en una estrella de 12 puntas con el mar de azul y las piedras que van desde los rubíes que marcan la cabeza de la Virgen María si os fijáis en el niño tiene una cara infantil que da otra la verdad que si no sé no sé definirlo a algún espectador podría decir que la cara no es perfecta aunque lo que fuera a mí me encanta la cara del niño esa candidez la candidez que tiene me encanta y es que tener bueno mirar mirarlo para ver con esos ojos que miran siempre un poco hacia la izquierda como si el espectador estuviera ahí porque la mirada también en los iconos es algo importante lo que diría es Hernández Teresa mire que le miran y dice porque si nosotros hablamos con una persona y no nos mira nos parece que no nos ve que no hay contacto y es verdad el primer contacto que se tiene es la mirada la mirada y la mirada en todos la Virgen María también tienen los ojos profundísimos fundísima bueno y todos los que están ahí pintados el pantocrator el dedo así bueno el pantocrator veis a los pies del pantocrator no sé si esto salga la pantalla ahí ahí estaba el retrato del donante y por cosas bastante bien probadas bien probadas según la crónica de meteora los raspan ¿quién los raspa? pues el segundo marido María Angelina en la inscripción de abajo de la Virgen María Angelina piadosísima no fue tan piadosa porque parece ser que en una en un encuentro que hubo de Tesalia de este Tobás pero y hubo Bid pues ganó hizo prisioneros y entre ellos llegó a un hospital allí a la corte y debió enamorarse uno de la otra y la cuestión que achacaron mucho que contrajo matrimonio antes de pasarse el mes que normalmente estaba prohibido en el mundo todos había que pasar más tiempo y así pasó la noche de navidad cuatro sicarios lo asesinaron por qué borraron el retrato de Tomás que sería también una preciosidad porque ahora vemos desde la Virgen la Angelina es una maravilla ese tenemos cuatro retratos pues por cero por por qué aparece el último retrato en el monaseiro de sin andar por qué aparece siendo el amor profundo que tenía Tomás a Santo Tomás por qué pues que no quería tener un testigo de lo que hizo hoy tienen los dos no tampoco yo puedo aventurar y decir que lo juro durante la Biblia que eso es cierto no pero todas las crónicas las dos versiones que hay en las crónicas sin el andar en el monasterio él dice que fue por cero totalmente por cero ¿cómo está pintado esto? a lo leo no se puede pintar porque el tipo de Pedro Pedro I el grande pintaron iconos y no los aceptó la iglesia autodosa porque tiene unas normas bastante concretas y además bastante espirituales el óleo no lo aceptaron primero bueno que el óleo se inventa pero después está pintado a la incaustica ¿qué quiere decir incaustica? incaustica quiere decir con cejas entonces cera de abeja la limpiaban de las sincurezas le quitaban la miel la dejaban secar y se quedaba blanca totalmente entonces mezclan esa cera con los pimentos pimentos en seco en seco hacen el dibujo que es difícil porque es pasta porque lleva los tres elementos la resina los pigmentos y la cera entonces forman una capa claro sería de medio miliontron pero es muy difícil sacar el estofado es decir doran la tabla esto aquí es dorado la chapa y para poder sacar el oro de abajo cuesta mucho porque es muy grueso es como al templo por ejemplo pues que una punta de boh por ejemplo sacas ya de los dibujos que te da la gana eso lo veremos luego después después de eso venía la labor de quemar quemar es decir una fuente calórica que unía unía los tres elementos la resina los pigmentos y y los la cera de tal forma era difícil que hay muchos bueno ahora se va a ser cual esto se funciona muy poco había uno en el monte Sinaí que lo regaló a Pimen el superior de allí el patriarca de Moscú que estaba pintado para la encóstica también y entonces es muy difícil de tal forma que los que se dedicaban a esto lo ponían pintado lo pintó furano de tal quemó furano de tal porque la labor más importante era precisamente el quemar esa era la importancia la Virgen María si os lo dais cuenta bueno madre e hija tienen parecido salvando los años claro está pero tienen parecido la madre y Santa Ana un parecido y la Virgen tiene tres estrellas bueno tiene la frente y a los lados del mano es decir antes él y después del parto que solamente yo he visto uno el museo de Atenas el museo bizantino que es Santa Marina yo no sé por qué ella fue cura antes y después del parto la Virgen María Santa Marina y no sé por qué no lo pusieron es otro detalle también que puede salir bueno y aquí tenemos el pantocrato iluminador de mundo ahí se ve la greca con el esmalte azul y hay un al lado uno militar que es San Artemio ¿notéis parecido? entre Cristo y él muchísimo de tal forma que la Hermeneia la Hermeneia es unas normas que recogió Denis de Fulda en el siglo XVIII que habían recogido otras que habían en los monasterios y ¿cómo se debe hacer esto? porque no aquí no es decir vale voy a poner manto rojo manto rojo es para para Cristo de divinidad y también para el o sea te dice lo que tienes que hacer y aún dicen más la organización pertenece a los padres de la iglesia la ejecución a los artistas entonces va dando normas es una de todo esto y lo dicen parecido a Cristo lo que dicen es la Hermeneia la norma parecida a Cristo y además es muy parecido a Cristo este fue militar ya llegamos a una que a mí me maravilla este San Esteban Neos San Esteban Neos San Esteban Neos es este un santo que lleva en su mano izquierda un icono el icono en el original no tiene más de no sé si 12 milímetros un poco más ojo no tendrá más es clásico clásico la pintura de este con con unas cartelas y esas cartelas son tres anatemas porque porque lo lleva San Esteban porque estuvo en el concilio de Nicer que duró 147 años de luchas de luchas gordas igual que aquí que mataban a los curas allí a los monjes ¿por qué? porque defendían defendían a los psicólogos porque había una mala interpretación porque al icono no se le adora se le adora a Dios se le venera a la Virgen y veneración a los demás psicólogos pues es perfectísimo la cartela y la cara de de Jesucristo el icono de Jesucristo y como él estuvo defendiendo precisamente la supervivencia de los iconos por eso él nos representa con un icono ¿qué le pasa? bueno esta yo no sé si vosotros podéis ver bueno esta es Santa Barbara Santa Barbara era guapísima y quería pasarse al pisanismo y su mismo padre la de Olló dos características voy a decir de ella simplemente y es que el manto es riquísimo en la bónica de el dorado el manto de Santa Barbara luego hay otra cosa que lleva pendientes de coral que a derecha a izquierda yo aquí lo veo por la imagen es más pequeña y en el libro pues también se manda son detalles de estos que pasan de largo pues por eso precisamente porque el conjunto no ve eso y luego en todos los iconos ven los reflejos blancos frente nariz y pómulos símbolo de espiritualidad esos reflejos junto con la mirada penetran en el corazón de aquel que contempla porque en otra pintura vas a ver un velaje de si uno con ellos y ves y ves eso lo estás mirando tú a velaje aquí es el icono el que te mira a ti y ahí esa esa mística del icono claro está esa mística de conjunción de uno que mira y el otro que le mira y esa es la comunicación que hay en los iconos bueno y aquí vamos a esto va a ser rápido pero quedan las las reliquias las reliquias bueno ven el recuadro eso son reliquias de los santos que representan voy a empezar bueno ven a señalar a Santa Pelagia esta fue una merecenice en Antioquía arruinó muchísimas familias el obispo Nono lo convirtió al cristianismo se marchó a Jerusalén y estuvo en el monte de los olivos pasando como no como mujer sino como hombre cuando se enteraron de que era era mujer cuando se murió fueron en Mar Samarla con mucho y en el cuadro están las reliquias reliquia es un recuerdo de una persona santa las hay insignes como un trozo de la cruz de Cristo los clavos de Cristo era tan importante la religia en el medioevo que los cruzados los palmeros que iban a Roma su ilusión era traer una religia al principio hasta siglo IV se mantuvo como el depósito Roma porque allí habían muerto muchos y tenían la religia pero como todas las cosas pasa y pasa en una sociedad que está compuesta por hombres que es la iglesia porque muchas veces cuando se dice es que es la iglesia pero ¿quién es la iglesia? o digo tú y yo uno hace mal de ese tú y yo es un hombre de iglesia pero no la iglesia en conjunto entendemos siempre a hablar de eso son insides la que de Cristo o de santos o de actos santos o beatos de tal forma que claro no he tenido ocasión pero si alguna tenéis ocasión vais a la iglesia vuestra levantéis el mantel hay un cuadrilato normalmente de marzo con una religión en el centro que es donde están las religias de santos o sea en todas las iglesias el ala ¿por qué? porque representa a Cristo muerto eso de tal forma que al principio a la iglesia que iban fundando se le ponía el nombre del bienhechoso Pedro de fuera pero ya a partir del siglo tercero se ponía el nombre del mártir del mártir que había muerto ya no San Pedro o no Pedro sino San Pedro y tiene tanta importancia que este hombre el candolingo castañola no se le preocupa si tiene perra si tiene rubíes si tiene emeralda no plata adoráis no se preocupa no se preocupa nada es un pensamento que los iconos que el bíblico este tenía muchas religias que se conserve en un sitio de honor y aquí en la edad media había mucha de emoción de esta forma que había una fiesta especial para la religia el 5 de noviembre que después del concilio se quitó ya la fiesta esa y todo lo que tenía bueno yo digo por ejemplo en el pecho yo una religia ¿qué religia? pues una piedra de ese manito ¿por qué? me voy a preguntar siempre pero ahí me he pasado un poco tiempo de un poco tiempo y remodelaron todos los santuarios de Jerusalén y José María pues a la roca de Belén un nacimiento de de Cristo la iniciación y los franciscanos recogieron todos los trozos de piedra y los guardaron hicieron una especie de religio pero sobre una cartulina cartulina y lo tenían pues para unos personajes que iban a Tierra Santa obispos o jefe de Estado o creyentes claro lo tenían y yo no por ser un hijo ni jefe de Estado ni de ni nada pura que pueda darse el ese que no no entonces yo cogí este año un trozo de piedra y llevo una cruz que es relicario y ahí está y luego el que me dio a mí precisamente el franciscano este me lo dio en una cartulina con el nombre Belén Nazaret Gesemanín huerto de los olivos yo le hice un relicario de plata y lo tengo porque esa reliquia se puede hacer si alguien va a Jerusalén va al huerto de los olivos toca con el rosario la piedra donde Cristo estuvo orando es por contacto esa reliquia tiene el mismo valor que una original en el orden espiritual que tiene un dedo de San Francisco pues no es lo mismo que tocar con otra cosa el dedo de San Francisco y todos los peregrinos cuando iban solían traer del santuario donde estaba donde estaba el mártir había lo que se llama eulogias que es bendición en griego y era de vidrio de plomo o de terracota y eso era lo encontraron en otra sonrilla pues lo hacían por contacto entonces es insignes normales y por contacto y esto para nosotros es extraordinario ¿por qué? pues precisamente porque yo no he visto ningún hipono de esto y ya no sé tenemos más de esto bueno yo tengo otro relicario también tengo las últimas reliquias por amor de de señor dijo tengo el cráneo de don tú la plana y su secretario un trocín que le pedí porque en Zarzuela hay un relicario del siglo XVI que le faltaba plata reliquias no haría yo le puse la plata que faltaba y le metí ahí las reliquias y yo me quedé me quedé otro trocín para un trocín y con lo que tengo pintado de don la plana y el secretario tengo un aztecas y ahí va también un trozo de revilla bueno y no sé bueno aquí tenemos lo militar otra cosa que nos que nos enseña es cómo vestían los militares este sério los militares cómo vestían los obispos y cómo vestían los patriarcas otra cosa en el siglo XIV otra cosa sí este es Teodoro Terón que fue Terón quiere decir soldado y el otro a continuación la capa son el culme es precioso Teodoro es la Tenetis Gerlán yo he visto en Rusia por lo menos en dos en dos iglesias porque tiene mucha devoción a San Teodoro bueno este es el de la Santa Ana la madre de Dios que la hemos comparado ya con la su hija que se parece que se parece San Procopio militar también la capa de militar y mártir los que llevan la cruz es que han sido cruzcados repujadas ahí en la plata han sido mártires y lo mismo que por ejemplo los obispos se les reconoce porque llevan los evangelios en la mano que está bueno el de Cristo va aterrado hasta el siglo XIV va aterrado desde aquí de aquí de Cuenca el patrocrato va con el libro cogido así de la mano y a partir del siglo XIV ya lo lleva abierto o la inscripción yo soy alumno del mundo o yo soy un amigo sobre los salamientos hecho de eso pero empezó a partir del siglo XIV Curias homologuentes sí es también otro otro soldado va en forma de casulla el manto metida por por la cabeza San Zamora vamos el San Zamora este también fue el patriarca aunque es más más sencillo que algunos que veremos ahora hay aquí tres médicos anargiros anargiros en grío es decir que ejercían la medicina gratuitamente por calidad y el manto es muy bonito también porque está moldado todo en pleno Samanta León médico también lleva en la mano derecha una especie de caja que es donde llevaban los tratamientos Zosme y Damián hermanos mucha devoción de tal forma que en el canon de la misa en el los dos únicos orientales que aparecen se van nombrando santos son precisamente estos los dos tuvieron mucha devoción y aquí hubo en Valladolid una vasilla que va a nombre de los dos y ellos en Roma tienen también por supuesto Pelagia dos palabras de esta esta fue Silanian una meretriz esa que se perdió a medio de Antioquía y se convirtió y vistió de ese claro y luego era moja lleva su dulcecilla porque pertenecía a una orden primitiva de de monjes está de almo ministro ya también en la portada de los pendientes y el reflejo y la cruz como mártir que te va cruz es mártir Antipas el pañuelo es semejante al de Santa Bárbara con una gracia extraordinaria y con mujeres que saben con eso profundizar esos pues están muy bien impuestos con Artenio o sea Artenio fue proponso romano y murió también Marta ahí está la la Andrés este es el llamado el cuerno ¿lo tiene? sí es el primer el griego no lo pone aquí el primero que encontró a Cristo y hay San Pablo que está San Pablo y San Andrés que llevan el pelo revuelto como si las ideas que tienen dentro se salían fuera son los tres santos que hay San Lucas evangelista y por tanto lleva el libro de los evangelios San Tomás en el orden Santo Tomás por ejemplo bueno ahí está la porque es el principal para el que regaló el lítico Tomás era su patrón y le tenía una deducción impresionante a él San Bartolomé un detalle simplemente no en el lítico sino que Miguel Ángel al pintar en la Villa Sistina a San Bartolomé como lo despellejado en un trozo de pie de San Bartolomé está el trato Miguel Ángel está un detalle de estos que es curiosidad es curiosidad sí San Blas mucha devoción abrata jugó a un niño y eso fue Antipas este fue Martí también y 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 este es la tierra no es que es más más riqueza en la vestidura este claro el que peor está de de con señor es este pero se ve que sí la túnica es rojiza y la otra azul pero tiene un poco que no se ha movido nada no se ha movido absolutamente nada y tiene una tesura como si fuera un esmalte la cera de las leyes que he echado este bueno ya lo hemos visto ya así San Esteban Juan este diablo otro diablo lleva ahí algo sagrado debe llevar en el pico ese como nosotros en la antigua liturgia la patena se cogía a la la conservación y va envuelta en señas de respeto por ejemplo se va envuelto en las manos lo llevan en un paño en un paño leuterio sí pero organizado totalmente también veo mismo aquí viene sí hay tres santos que se distinguen precisamente por el tocado este fue pastor y lleva de fibra de capo el gorro un paño y nosotros no saben aquí cuando almasceno lleva el de por el salón es la casuía que va llena de cruces pues de eso lleva también el tocado y luego después está otro que es la siria y la la judía que si monero la historia es larga bueno larga es fue el hombre buenísimo entregando a los pobres todo y llevó a ser patriarca y este es el conjunto de eso aunque sea de lo peor pintado pero aquí tenemos a Tomás Pregomit vestido de gala vestido de gala y a Tomás suyo este es el último encuentro bueno añado que tuvimos para el lítico yo me seguro que habrá cosas más pero yo casi mi humildad porque no puedo decir otra cosa es que el libro Marta Serra está completo pero también voy a decir una cosa ya te vino ahí esto es lo único es que tú me animabas el otro día que hay que hacer la cuarta dicción Marta que no estoy yo para músicas que me dachan como puede ser que tenemos que hacer yo voy a decir voy a hacer un globo sonda para ver si cada lunes unos años se me dice llegar a navidad y decir que voy a regalar para reír cuando se haga teleedición segurísimo que obligamos a Marta a que venga la cuarta edición muchas muchas gracias por la atención aplausos aplausos Gracias.